Gracias por acompañarnos nuevamente, Juan Sebastián Roldán, nuestro invitado en esta mañana secretario particular del Presidente de la República. Gracias por estar aquí. Aparecieron dos comunicados, uno ayer, que se refería a esta conformación de brigadas para controlar la inmigración venezolana, y en buena medida a la aparición de esto se le atribuye una cierta reacción violenta que se ha producido en las últimas horas. No sé si es verdaderamente un tema de causa y efecto, pero en todo caso, en este contexto, se produce un brote de violencia xenófoba, un ataque indiscriminado a madres, niños, a ciudadanos venezolanos en distintos lugares en la ciudad de Ibarra. En este momento, ¿cuál es la situación y qué está haciendo el gobierno para enfrentar estos brotes? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todas las personas que comienzan la semana con estas noticias que enlutaron al país la semana pasada, tanto lo de la cadete en Colombia como lo de Diana el día sábado por la noche. Ayer el Presidente de la República tuvo un pronunciamiento claro y conciso en términos de que va a defender a los ecuatorianos y a los extranjeros que vienen expulsados por un gobierno que no termina de comprender en Venezuela el daño que le está haciendo a su propia gente. El Vicepresidente en la cadena de hoy día decía con claridad que hay que diferenciar las personas que vienen para salvaguardar su vida, para trabajar honestamente y aquellos delincuentes que tienen que ser encarcelados, igual que cualquier persona en cualquier país, igual que un ecuatoriano. Y ese es el otro evento triste de la semana pasada, el tema de Marta. La semana pasada también a Marta la violaron tres ecuatorianos. No tiene que ver con la nacionalidad. Y por eso el gobierno ha tenido una posición profundamente clara y es van a haber brigadas para revisar que no haya empleadores abusivos que aprovechen esa situación de desesperación de los venezolanos que hoy viven la misma situación que ecuatorianos vivieron hace mucho tiempo en otros países. Y por eso el Vicepresidente también decía lo único que les pedimos es que traten a aquellas personas, a esos venezolanos, como nosotros esperaríamos y esperamos que traten a los ecuatorianos. El gobierno va a preservar el derecho, por supuesto, de esas personas de estar en el Ecuador y al mismo tiempo ha pedido un pasado judicial para que los delincuentes de cualquier otra nacionalidad no puedan entrar al Ecuador y no tengamos que vivir lo que vivimos el sábado, lamentablemente, Eduardo. El Vicepresidente de la República acaba de mencionar el hecho de que el gobierno de Venezuela se ha negado a entregar información sobre los venezolanos que han ingresado al Ecuador. Por lo tanto, el gobierno ecuatoriano no dispone de información de antecedentes respecto de estas personas. Más allá de eso, también nuestra ley permite el ingreso simplemente con la cédula y en muchos casos hay quienes han ingresado hasta sin cédula. Esta laxitud, esta flexibilidad en la aplicación de las normas de inmigración de alguna manera también ha generado este contexto preocupante. Eduardo, usted que es un hombre bien informado, recordará que el gobierno hace varios meses pidió que cualquier documento con el que ingrese cualquier ciudadano que no sea de la comunidad andina, porque eso hay que explicarlo, todos los ciudadanos de la comunidad andina que hoy día tienen que ver con Perú, Perú, Colombia y Ecuador, pueden entrar con una cédula válida a nuestro país. Como Venezuela acaba de salir de la comunidad andina por decisión del mismo presidente Maduro que tanto daño le ha hecho a ese país, ellos ya no, lamentablemente por las situaciones internas, tienen documentos rotos, documentos viejos. El gobierno pidió que todos esos documentos tengan que ser apostillados. En ese momento un juez nos negó esa posibilidad, entonces casi en Ecuador entraba cualquier persona con un papel dañado. El mismo gobierno hace un par de meses pidió que entren con pasaporte, porque si es que no hay un pasaporte no podemos saber quién es, y si no hay un pasaporte no podemos tener registros. Y hoy día lo que pedimos es el mismo pasaporte, porque también en ese momento hubo quejas de algunas organizaciones que tienen todo el derecho, pero nosotros tenemos que preservar que no pase lo que pasó el sábado. Y ahora tendrán que entrar con pasaporte y un pasado judicial apostillado por las autoridades venezolanas, porque eso nos garantiza que no haya falsificaciones, y que tengamos la certeza de que las personas que tienen que huir desesperadamente del país y vienen a trabajar, vengan, lo hagan, y nosotros los acojamos como esperamos que lo hayan acogido y acojamos a nuestros ecuatorianos en otros países del mundo. Sin embargo también debo decirle, Eduardo, que lo que se vivió el sábado, porque no pasó solamente ayer, ya el sábado en la noche después del triste evento del sábado, y ahí lo que dice el vicepresidente también es fundamental, y es que el gobierno respalda a todos los policías que haciendo su trabajo tengan que tomar decisiones difíciles de salvar vidas. Pero también que es intolerable que los policías que estuvieron presentes ahí tenían un arma y había un tipo con un cuchillo amenazando a una mujer, no hayan actuado, como sí se ha actuado en otras ocasiones por esta misma policía. Sin embargo, esto no se soluciona, parecería, con la destitución de la gobernadora de Inbabura, más allá de que la decisión es obviamente facultativa del presidente de la República y de las altas autoridades del Ejecutivo. Pero esto lo que revela es una policía incapaz, ciertamente incapaz de enfrentar situaciones. Es decir, no había en primer lugar un negociador, 90 minutos de suplicio tuvo la víctima. No había un negociador, no había nadie que establezca términos y condiciones de entrega. Y finalmente el asesinato de Diana se produjo de alguna manera como consecuencia de la aproximación poco cuidadosa de la propia policía, la que acercándose provocó esta reacción animal de parte del agresor, del homicida y terminó ultimándola delante de todo el mundo. Permítame hacerle una aclaración. No es que la policía no tiene las posibilidades. Los policías que estaban en esa plaza no lo tuvieron. Yo tuve la oportunidad de trabajar con policías durante mucho tiempo de mi vida y conozco la profesionalidad, el compromiso, la vocación de muchos policías para salvar vidas y lo hacen todos los días. Precisamente la gente apostada del GOE, los policías del GOE que estaban en la provincia, estaban salvando a personas que se habían perdido durante cinco días en un lugar lejano de la provincia. Por eso no pudieron llegar. Que son aquellos que podían haber encontrado una solución. Sin embargo, eso no es excusa. Los policías tenían que haber actuado. Repito que tienen aquellos policías en una situación como esa, tienen todo el respaldo del gobierno para poder actuar. Y por último, Eduardo, y esto es muy importante, la ciudadanía puede estar tranquila porque el gobierno apoyará a la policía para que esto no vuelva a suceder y porque el gobierno también pondrá todos los límites que tenga que poner a los delincuentes que quieran entrar al país. Lo que tampoco es tolerable y también nosotros vamos a evitar es que haya ataques contra los venezolanos en términos generalizados porque no tiene ningún sentido. No nosotros, por ser ecuatorianos, somos responsables de lo que pasó el jueves con Marta. Usted y yo somos ecuatorianos. Esos ecuatorianos que perpetraron una violación van a ir a la cárcel. Ellos son los responsables. Y hay muchos ecuatorianos que han delinquido en otros países y eso no le ha merecido a los ecuatorianos el maltrato, el escarnio y la persecución de que han sido víctimas los venezolanos. Y esas imágenes de ayer son intolerables y el gobierno tampoco los va a permitir. Ahora, le quiero, le quiero, volvamos al tema, si me permite, el tema de Diana y las circunstancias de todo esto. Yo le quiero preguntar, los policías que actuaron esa noche, ¿lo hacían bajo la instrucción de quién? ¿Había un oficial a cargo? ¿Tenían contacto con un mando policial? ¿Con qué nivel de mando policial? 90 minutos es una eternidad. Es una hora y media. En una hora y media, una emergencia puede ser comunicada de manera absolutamente inmediata. La pregunta es, ¿quién estaba al mando? ¿Quién estaba al mando? Por un lado. Y por otro, lo que puso en evidencia fue la falta de protocolos. Existen protocolos en todas partes. Es decir, basta que nuestros policías vean la televisión, vean las películas extranjeras y veremos que eso es así. Existen protocolos para casos de este tipo. ¿Por qué no se llevaron a cabo? Los policías que estaban a cargo de estos eventos han sido removidos. Los policías que tenían que comunicarse con esos policías y aquellos que manejaban el mando de la provincia también han sido removidos. Van a haber investigaciones internas. Y al mismo tiempo creo que hay que ir al fondo del asunto, Eduardo, y es la situación del femicidio. Lo grave es que es la pareja sentimental la que termina acuchillando a su pareja. Es decir, la mujer a la que mata es la pareja del venezolano. Y ese es un tema que no se da solamente con venezolanos, repito, sino con ecuatorianos durante mucho tiempo. Sin duda, sin duda. Pero es un tema que ha venido aconteciendo y seguirá aconteciendo. Y el gobierno ecuatoriano mandó una reforma a la Asamblea Nacional en la Ley contra la Violencia de Género, en la que buscaba un mecanismo muy expedito para castigar esto. Para castigar, en 15 días podía haber una sentencia. Lamentablemente eso no se acogió y la Asamblea le tendrá que responder al país por qué no lo hizo. Solamente que, Eduardo, creo que la discusión responsable es que esto se combate con educación. Esto se combate con pedagogía. La triste situación que vimos del sábado nos tiene que llevar a la reflexión a todos los ecuatorianos de cómo nos estamos tratando entre nosotros y cuál es la situación del machismo agravado en el Ecuador. La situación de femicidio, lamentablemente, no solamente se da en el Ecuador, sino en muchos países. Y nosotros como ecuatorianos y nosotros como gobierno vamos a tomar no solamente los correctivos que ya hemos tomado en la policía, los correctivos que hemos planteado para las normas, las peticiones a la justicia de que agiliten los procesos, sino que tenemos que trabajar con nuestros niños y nuestros jóvenes para que esto no se repita y veamos la gravedad de que la violencia impere en el Ecuador. Hablando de pedagogía y de educación, ¿cuál es el acto pedagógico que el gobierno está impulsando en torno a este brote de violencia xenófoba en Ibarra? Porque vemos que hasta el momento no hay ningún detenido por este concepto. Pero hay personas que están irrumpiendo en la propiedad privada, lanzando a la calle las pertenencias de los venezolanos. Esto parece la persecución nazi contra los polacos. Es decir, estamos asistiendo a un brote de violencia fascista o fascistoide en el Ecuador y todavía no vemos una reacción enérgica que le ponga freno. Vamos a relatar los hechos, ¿no es cierto? Hay cuatro personas presas en Ibarra, cuatro personas presas ecuatorianos que golpean a venezolanos sin ninguna razón. Entonces, sí hay una respuesta. Pero vamos al tema de fondo y es que han entrado 250 mil venezolanos al Ecuador, 250 mil, un cuarto de millón de personas, en una situación complicada en términos económicos para el país. Entonces, la olla de presión se ha ido calentando y lamentablemente hay ecuatorianos que sin ningún sentido les culpan a los venezolanos de todo. Es decir, por este asesinato todos los venezolanos son delincuentes. Eso no va de la mano, de ninguna manera. Y eso no puede permitirse. Al mismo tiempo hay empleadores y por eso también se van a hacer brigadas. Hay empleadores que aprovechan la desesperación de los venezolanos para contratarlos sin contrato laboral, sin seguridad social, pagándoles muy poco dinero y con eso aprovechan para meterse más dinero en el bolsillo y dejar de emplear a otro venezolano o a un ecuatoriano con seguridad social o con contrato. Y eso ha exacerbado a la población ecuatoriana. Por eso el gobierno ha planteado algunas soluciones. Uno, récord policial para que no entren los delincuentes. Dos, un censo para ver cuál es la situación de los extranjeros en el país. Todos los países lo hacen, todos. Dos, para saber qué está haciendo esta persona, cómo el Ecuador lo protege, por ejemplo, para que no viva este tipo de precariedades. Una revisión de brigadas contra los empleadores. No es contra los empleados, contra los empleadores que abusen de los venezolanos. Y al mismo tiempo una propuesta pedagógica y de educación que no permita que esto se repita nunca más. Yo sí debo decirle, Eduardo, que a todos los ecuatorianos y a nosotros en particular, las imágenes del otro día nos golpean profundamente. Y el presidente de la República fue claro ayer en que no va a permitir que el comportamiento de este delincuente, de este criminal, empañe la posición de aquellos hermanos venezolanos que vienen desesperados por un gobierno que los expulsó y que generó la mayor diáspora de la historia. Y si me permite, secretario, dé paso al comportamiento de otros delincuentes. No va a suceder, pero ni con los venezolanos, ni con los ecuatorianos, ni con otras personas de otra nacionalidad. Creo que lo que tenemos que decir aquí, Eduardo, y ahí ustedes como medios de comunicación, tienen un rol fundamental, es separar las cosas. Una cosa es un delincuente que tiene que estar en la cárcel, no importa la nacionalidad. Y otra cosa es la situación desesperada de los venezolanos que vienen. Por eso vamos a tomar decisiones y acciones para que no se repita esto y al mismo tiempo esos venezolanos puedan vivir tranquilos en el Ecuador. Ni ataques xenófobos, ni criminales que puedan entrar en el Ecuador a hacer lo que les da la gana. Siete de la mañana, 14 minutos. Hoy la ciudad de Quito marcha por Marta. Y esa marcha debería tener el contenido, además, incorporado de marchar contra la violencia, contra el comportamiento salvaje, donde quiera que éste se encuentre. Gracias por estar aquí esta mañana, Juan Sebastián Roldán. Secretario Particular del Presidente de la República esta mañana respecto del pronunciamiento gubernamental sobre la violencia en Ibarra, sobre el doloroso caso de Diana y otros que están en este momento preocupando a toda la sociedad ecuatoriana. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias!